En 1911 Un jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Fue don Mónico de Luma el que la mecha prendió Y a los primeros abazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía, nos pegaron a la mala Si hubieran hablado derecho, otro gallo les cantara Gavino Pérez decía, muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de corredores Y si López les dice, déjenla ya por la paz Tal vez así convendría, si a por Dios no digo más Isidro cayó pa'l sur, al norte cayó Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los peres que a ti termino su vida Yo te quería mucho y lo sigo Lo sigo haciendo Pero te ríes de mí al oír mis quejas Traigo dentro del pecho un sufrimiento Y ese será mi fin si no regresas Te ruego con el alma que me perdones Que no seas tan ingrata, vuelve conmigo Que no seas tan ingrata, vuelve conmigo Mira que sufro mucho al oír tu nombre Mira que estoy sufriendo por tu cariño Con besos me robaste todita el alma Pero ni modo mi alma que voy a hacer Siempre que estoy dormido estoy soñando Y que me estás diciendo que has de volver Que no seas tan ingrata, vuelve conmigo Que no seas tan ingrata, vuelve conmigo Voy a cantarle a un amor Voy a cantarle a un amor Que me trae apasionado Que lo quiero con fervor Sus besos me están matando Sus besos me están matando Traigo herido el corazón Como Dios me dé licencia Yo he de cortar esa flor No me importa verlo La muerte Que me abrace con amor Ya me tocaría esa suerte Ya me tocaría esa suerte De dormir entre sus brazos De que me entregue su amor Con el alma hecha pedazos Y en un nidito de amor Quedarnos recostaditos Hasta que nos raye el sol Hasta que nos raye el sol Entre abrazos y besitos Le damos recio al amor Ahora que estamos solitos Y en un nidito Y en un nidito Y en un nidito Y en un nidito El gallo y la gallina Alza con callos en los pies Y el gallo le contesta Todo por tu querer Criqui cantaba el gallo El carqueaba la gallina Criquiqui cantaba el gallo El carqueaba la gallina El gallo le hace rueda El gallo le hace rueda Quiquiriqui canto Y le dice yo soy gallo Yo no soy un mandilón El gallo le hace rueda Quiquiriqui canto Y le dice yo soy gallo Yo no soy un mandilón Y la gallina en el nido Esto le contesta luego Mira tu serás muy gallo Pero yo pongo los huevos Y la gallina en el nido Esto le contesta luego Mira tu serás muy gallo Pero yo pongo los huevos Quiquiriqui cantaba el gallo El carqueaba la gallina Quiquiriqui cantaba el gallo El carqueaba la gallina El gallo le hace rueda El gallo le hace rueda Quiquiriqui canto Y le dice yo soy gallo Yo no soy un mandilón El gallo le hace rueda Quiquiriqui canto Y le dice yo soy gallo Yo no soy un mandilón Y la gallina en el nido Esto le contesta luego Mira tu serás muy gallo Pero yo pongo los huevos Y la gallina en el nido Esto le contesta luego Mira tu serás muy gallo Pero yo pongo los huevos Quiquiriqui cantaba el gallo El carqueaba la gallina Quiquiriqui cantaba el gallo El carqueaba la gallina Vengo a ver unos ojos que tengo, vengo a verlos, lo lindo que está Al mirarlos tan lindos y bellos Nunca, nunca los he de olvidar, nunca, nunca los he de olvidar Ojos negros de chinas, pestañas que enloquecen a todo mi amor Yo por ellos daría si pudiera Alma, vida y también el corazón Alma, vida y también el corazón Yo sé bien que tus padres no quieren que a tus puertas me acerque a cantar Anda y diles que no te lo impido Porque nunca yo te he de olvidar, nunca, nunca yo te he de olvidar Música Palomita, que vienes herida de las manos de un buen cazador Anda y dile que oculte sus armas Mientras duerme y descansa mi amor Mientras duerme y descansa mi amor Música Ya me voy, me despido, cantando sabrá Dios Si te vuelva yo a ver Música Yo primero conocí a mis padres Música Y después a una ingrata mujer Y después a una ingrata mujer Música Y después a una ingrata mujer Música Por ahí anda el cuento Y andan diciendo Que yo no merezco Tu amor ni tus besos Música Que tú vales mucho Y que yo nada valgo Que en vez de cariño Merezco desprecio Música Señalan mi vida Por ser gente humilde Amor de los pobres Le llaman pecado Música Los vicios del rico Jamás los critican Por muy mal que vivan Los creen agraciados Música Que tú vales mucho También yo lo digo Que yo nada valgo También yo lo sé Que baja tu precio Y sigues conmigo Pues hable lo que hablen No te olvidaré Jamás he podido bajar las estrellas Poner a tus plantas Poner a tus plantas Poner a tus plantas La luna y el cielo Música En cambio mi vida Yo puedo jurarte Que nadie te quiere Como yo te quiero Música Señalan mi vida Por ser gente humilde Amor de los pobres Le llaman pecado Música Los vicios del rico Jamás los critican Por muy mal que vivan Los creen agraciados Música Que tú vales mucho También yo lo digo Que yo nada valgo También yo lo sé Que baja tu precio Y sigues conmigo Pues hable lo que hablen No te olvidaré Que haya un día Porque yo nada valgo Una deные Te olvidaré Tu no me conmigo Se fue de mi lado el amor de mi vida Abriendo una herida en mi corazón Me he echado al olvido y marchito mi vida Con la hoja perdida hoy me hago en licor A todos les digo que sufro a montones Que solo tomando puedo disipar Que me sirvan vino, tequila o cerveza Que cure mi pena o que me haga olvidar Borracho me encuentro sufriendo una pena Porque el ser que quiero de mi se alejó Se fue en ocia donde la causa o motivo Borracho y perdido sufro por su amor A todos les digo que sufro por su amor Que sufro a montones que solo tomando puedo disipar Que me sirvan vino, tequila o cerveza Que cure mi pena o que me haga olvidar Borracho me encuentro sufriendo una pena Porque el ser que quiero de mi se alejó Se fue en ocia donde la causa o motivo Borracho y perdido sufro por su amor Borracho y perdido sufro por su amor Vengo de lejanas tierras, vengo a ver a mis amores. Como Dios me dé licencia, yo he de cortar esas flores. A la que vengo a llevarme las señales voy a dar. Porque quiera o no lo quiera me la tengo que llevar. Con sus ojitos azules me trae loco por derecho, delgadita de cintura. Y abultadita del pecho. Amorcito de mi vida, ya vine, ya estoy aquí. Para llevarte conmigo como te lo prometí. Te preparas chaparrita porque esta noche nos vamos. Amor. Que las cosas del casorio hay después las arreglamos. Con sus ojitos azules me trae loco por derecho, delgadita de cintura. Y abultadita del pecho. No, 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 no y me llamo. Y abultadita del pecho. Amorcito de mi vida, ya estoy aquí. Amorcito de mi vida, ya estoy aquí. Pero el no me llamo. Utoño, no me llamo. No, no me llamo y me llamo. Me llamo. No, no me llamo. No, no, no. Y te lo comité. Benítez es su apellido y su nombre es Federico En el rancho de las Trojas se crió pobre y huerpanito Le mataron a su padre cuando él era pequeñito Sufrió mucho cuando niño, creció y se hizo muy valiente Se convirtió en asesino, no más por vengar su gente Arribado su destino, como gallo en los palenques Con su escuadra en la cintura, su rifle en su camioneta Le gustan las aventuras, más de ochenta lo respetan Saben que su mano es dura y trae gente de cajeta En Michoacán fue nacido, hoy no sé su paradero Si está en Estados Unidos, borrar y cará en guerrero Las hembras en su delirio, las conquista con dinero Federico por la buena, es buen cuate y compasivo De su padre trae la herencia, ser valiente y decidido Los que quieran perseguirlo, pónganse un plato en el ombligo Con una hembra en la caseta, él siempre se ha divertido Le encanta que los norteños, le canten buenos corridos Le gusta arribar su suerte y pasear con sus amigos Es una mujer bonita, la hija del rico del pueblo Ella me entregó su amor, sus padres no están de acuerdo Que soy de clase muy baja, que no puedo ser su yerno Ya la tuve entre mis brazos, también de su amor goce La fui a buscar a la escuela, pero ya no la encontré Sus padres me la escondieron, hoy sufro por su querer Yo sé bien que a mí me quieren, por mí ha de estar suspirando Sé bien que cuatro paredes, hoy nos están separando Una puerta remachada y dos corazones sangrando Convence a tu padre y madre que me amas y que te quiero Que tú me quieres a mí, que no te importa el dinero Que este es un amor sagrado, que Dios nos mandó del cielo Yo sé bien que a mí me quieren, por mí ha de estar suspirando Sé bien que cuatro paredes, hoy nos están separando Una puerta remachada y dos corazones sangrando Una puerta remachada y dos corazones sangrando Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar ¡Fuelo, fuelo, fuelo, fuelo! ¡Fuelo, fuelo! ¡Fuelo, fuelo! Miren como abre la boca Oye, oye, oye que se sube en palo Oye, oye que ya se sube Oye, oye que busca su cueva Oye, oye que ya la encontró Oye, oye, oye que se va a tener ella Oye, oye que ya se metió ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, papá! ¡Venga, el novio! ¡Venga, el novio, el novio, el novio, el novio! ¡Venga! ¡Allá para Saltanegro! ¡Hora! ¡Uy, no más bonita, chicas! ¡Baila, mami! ¡Ricota! Una porra y buena verte le dijo a una colorada ¡Vámonos para mi tierra a pasar la temporada! ¡Vámonos para mi tierra a pasar la temporada! ¡Oye, oye que guarda fea! ¡Miren como se menea! ¡Oye, oye que guarda tan loca! ¡Miren, venga, palete! ¡Oye, oye, oye que se sube en palo! ¡Oye, oye que ya se sube en palo! ¡Abaja, gato, duelo! ¡Oye, oye que ya la encontró! ¡Oye, oye que se mete en ella! ¡Oye, oye que ya se metió! Cuando la iguanita quiere que el licua no vaya a misa Cuando la iguanita quiere que el licua no vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle la camisa Se levanta muy temprano a plancharle la camisa Uy 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 que guarda tan fea, miren como se mete Uy 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 que guarda tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se hace un espado, uy 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 que ya se sube Uy 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 que mezcla su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Y nada más pariente, y nada más que bonito, que bonito Vaya pariente, bueno chico Baile, baile, baile y goce, 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 goce mi gente parientito Y arriba, 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 arriba Y así baila, y así goza los recién casados pariente Venga pa' mi Y arriba, 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 arriba Cuando la iguanita quiere que es igual, no vaya al sermón Se levanta muy temprano a plancharle el pantalón Se levanta muy temprano a plancharle el pantalón Uy 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 que guarda fea, miren como se metea Uy 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 que guarda tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se hace un espado, uy 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 que ya se sube Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Y ya se ha vestido un valiente Ya se ha vestido Ya se ha vestido